Hace algún tiempo, cuando eras más chico y jugabas obviamente en River... Soy chico todavía. Sí, sos chico todavía, es verdad, 30 años, es cierto. Pero eras más chico todavía y tenías a Leo Poncio en su momento, que recuerdo que Leo en una conferencia dijo que te iba a cuidar el lugar. Hoy lo tenés como capitán a Enzo Pérez. Calculo que vos no le vas a querer cuidar el lugar a Enzo y le vas a pelear mano a mano para ganarte el tuyo, como cualquier profesional, digamos, de River. Y después lo que te quiero preguntar es sobre si sentiste esa ovación que te dio la gente de River en el momento que ingresaste. Creo que tenemos un plantel muy competitivo y eso se demuestra semana a semana, partido a partido. Todos entrenamos y luchamos para jugar. Creo que esa es la ventaja y la disputa que tenemos en el día a día para tener un lugar. Sí, la verdad que me emociona, no quiero llorar. Fue duro, pero bueno, acá estoy de pie volviendo a jugar.